¿Cómo estáis, chavales? Dame un momentillo ¿Cuál momento? ¿Cuál momento? ¿Cuál momento? ¿Cuál es? Un momento Un momento ¿Qué coño ha hecho? ¿No te chocó en la vida? Pobre cito, a los últimos A ver, chavales Una nueva ¿Cómo se va la visión? A ver, qué estilo Vengo de jugar a la guarderlanda hoy Se nota mucho el rindin Bueno, tengo capítulo No sé que no recuerdo mal ¿No vieron? A ver Vea la sala de seguridad ¿Cuántas misiones? ¿Cuántas misiones? ¿Vale? ¿Cuántas misiones? ¿Cadena de regolito? ¿Vale? ¿Cuántas misiones? Bueno, estas misiones evidentemente las tengo que hacer ahora Lo de Concordia Esto entra en Concordia Vale Vamos a hacer primero Bueno, ahora tengo mucho la cosa Vale, ya basta Qué raro se me va a hacer Demasiado raro se me va a hacer Buenos días, Christian ¿Cómo estás? Buenos, buenos días Hola ¿Qué tal? Esta noche Hoy es martes, ¿verdad? Sí Esta noche Probablemente Se venga Outlaw Muy a mi pesar Muy a mi pesar La verdad Que sea una orilla o así Porque llegaré a ir más de las tardes Pero me apetece Como está todo Creo que muy bien Y me espero que lo dañe Me avisaron Tengo algo así De que haya que trabajar Y entonces Me pude que preparar A la persona va a vinte Pero bueno Tiento no malo Si es Eh No me voy Bueno, ¿qué? Tengo de O como tiene que ser O como tiene que ser Yo llevo despierto Desde las ocho de la mañana Qué asco Qué asco de vida Vale, cadena de repito Ok No, desde las ocho de la mañana No, desde las siete de la mañana Llevo despierto Que haya sido productivo O no Eso es O no Debe que llego Necesitarás ese escudo Para abrirla Tú confía en mí Bueno, chaval Buenos días Que te vaya bien Al despertar Que yo te miente Bueno Si esta noche Al final le doy al aula Si él quiere También avisa A A A Naomi Para que rea A Amy tranquilamente A ver si se vea También God Que nos reimos Bueno, es verdad Vaya reis solo a vosotros Yo La dura vida De Que hace El trinco Vale, y aquí ¿Cómo coño entro? Vale, entero Puede Ah, vale Ya no sé Me cagado Me daba Ece Me cagado A tu alrededor Si puedo ¿Si puedo adentrar ahora? Oh, perfecto Pues Cuanto tú quieras Si quieres Quieres venerte Estás totalmente Invita Vaya Aquí también hay Shift Para invitar Si Si En cuanto tú quieras Me avisa Y te invito Sin problema Lo que pasa es que Bueno, soy nivel 6 Tampoco es mucho nivel Pero Te puedo meter Sí, ya no Perdón Oh, fin Bueno, pues Si quieres Voy a descansar Yo Estás totalmente En fin Pero Otra Quieres Están quietos Que estoy Llega Tampoco El cristiano Pum De Hoy Mamá Caripa 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 Oh Tampoco Eso Tampoco 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 Ese escudo Nova eléctrico que te he dado debería de desactivar todos los dispositivos cuando se accede. Vacíalo para que estalle la Nova. Soy un ninja robot. Me tienes que pegar, ¿no? Ok, la mamalona, ¿no? La PC, la mamalona. ¡Ah, soy invisible! ¡Hostia, soy! Proyecto lograma la invisibilidad, mola. ¿Cuántas y la basura no es Soundhiking de lo que haría hacer? Espera, te tengo que dejar que me quique el PP, ¿no? ¡Dejarme! ¡Deja, vale! ¡No vale! ¡Bienísimo! A ver, ¿por qué no se mueren, tío? ¡Pare! ¡Pare la cámara! ¡Vale, te voy a tirar una granada aquí! ¡Qué tal, ¿no, chaval? ¡Pare la cámara! ¡Vale, te voy a tirar una granada aquí! ¡Vale! ¡Tú, qué tal! ¡Vale, te voy a tirar una granada aquí! ¡Pero por qué no meto nada! ¡En serio! ¿Por qué no meto absolutamente nada? ¡Pare! ¡Pare! Me quedo sin granada, soy un auténtico desgraciado. Ah, no pasa nada. No pasa nada, chaval. A ver. Joder. Bueno, bueno. Espera, voy a meterme... Vale, voy a meterme en Discord. One moment. En... Pibes, yo creo. Si. Asher Tui. Si puede entrar, si no me lo dice, ¿vale? Si creo que si puede entrar, sin problema. Por cierto, te he puesto la niña. Bueno, no puedes nadar de aquí. Voy a poner otra misión en el Cuentos del Visio. Vale, ahí para cochear. O me voy pero instant aquí. Un poquito. Un poquito. Hay que pisar a la gente de aquí. ¿Dónde? Uy, que me caí. Se ha calentado. Se ha calentado. Se ha ido muy a lo conflicto. Se ha calentado. 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 Ese ha calentado. Nooo... Noooooo... Dime que no, chaval. Dime que no. Dime que no. Dime que no. ¡Marina es bueno para ti! ¡Te sale malo en el pecho! ¡Jodita es que te ha callado! ¡Te tengo tranquilo! ¡Marina! Perfecto ¡Uy! ¡Ves! ¡Me he dado cuenta con mi malo, chaval! ¡Has costado! ¡Imposible! ¿O no? ¡Amigo! ¡El grupo se puede parar! Mira, cuando eras tan tonto como yo pasan estas cosas No, no, estaba todo planeado, chaval ¿Qué me hiciste en plan? Despojo de servicio, hombre, más feo A ver, despojo de servicio Pues vamos a ver lo de los puertos Le entregamos todo y nos vamos a ver ¡Passo de matar! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Passo de matar! ¡Passo de matar! ¡Gracias! ¡Passo de matar! ¡No! ¡Mi mierda! Yo... No soy malísimo. Vale, eso tengo que subir otra vez. ¡Yo soy todo un desgraciado! Pero eso... ¡Me cago en la puta! ¡Ariento! A mi aflanta, de verdad, asco. Érase una vez una luna. Después vinieron unos tíos militares y empezaron a instalar minerales. Su codicia les hizo cavar cada vez más hondo hasta que la luna se quebró. La gente murió y nadie fue feliz ni comió perdices. Fin. ¿Qué te parece? Es una mierda de cuenta. Lo tendré en cuenta. Creo que puede haber otro en mi antiguo campamento. Lo invadieron los Kragons, mataron a mi... Uy. La mataron a ella. Qué pena. Lo siento mucho que ella... Qué sueño por eso. No sé. No sé. Cristian, ¿me oyes? ¿Cómo va la mamaluna? No sé. 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 Había una vez una Kragon llamada Yamita que saltó de una grieta y mordió a LOLITA. La kragón le arrancó la nariz y después se esfumó como una perdiz. ¿Y bien? No sabía que y los Kragones surgieron del rompimiento. Además, me das miedo. Está bien. Una opinión sincera. Pero eso me recuerda algo. El hijo de Yamita me debe una vida y sigue ahí fuera. Encuéntralo y tráemelo, ¿vale? Aquí estamos. Caza al hijo de llamita. ¿A qué tengo que cazar un cracón de eso? Te cagas. Te la cagas. A ver... Es que esto, tío, yo qué sé. Esto es que me caza escudos para que yo me cure. No sé hasta qué punto. Eso está roto. No está roto. Yo ya casi gasto en sus cudos, chaval. Vale, vale. Vale. Perfecto. Ese cacho perro se ha puesto enorme. Mátalo. Y a mitad, por lo tanto, a mitad me voy a cagar. A ver, a ver que me transformo. Ok. Venganza. Mira. ¿Ha debido de comerse el último libro que escribí? Es que me he convertido en un psicopata, ¿tú? Sí. Me toca, eh. Vale. Este se llama Bebé Cragón va de aventura. Bebé Cragón salió reptando de la dieta con su mamá. Qué mierda me cuenta. En la vida sin pupa. Sí, sí, sí. Y en toda la pinta. Qué mierda. Quedan a las criaturas bípedas y pensaron que debían de ser comida. Así que Bebé Cragón y su mamá asaltaron el campamento. Yamita le hizo mucha pupa a un bípedo y Bebé Cragón mató a otro. Después bebé Kragón huyó como una zorra El sustrúpido hijo de... No sé, ese debe de estar dañado o algo Tráeme esos mientras escribo otro libro Sobre cómo mataste a un malvado monstruo de fuego Espera, clanta, espérate que lo emisió ¿Sabes algo sobre láseres? Hay un reactor de luz en un edificio cercano Que puedo vender por un montón de ópalos Si me lo traes, te daré una de mis armas láser de repuesto Te acabo de dar una pistola eléctrica Tendrás que cabrear algunos Kragons con ella Hola, colega del alma Soy de la corporación Torg Y estoy jamás de cabreado por la existencia de las armas láser Están hechas de luz y ni siquiera explotan ¡Es absurdo! Te pagaré si destruyes ese reactor de luz cuando lo encuentres Parece excesivo, pero me gusta su energía Cuidado con los Kragons Aparecieron después de que Dale empezara a explotar las minas del planeta Y uno de ellos casi me mata hace un par de meses Me dejó una cicatriz muy sexy en la barriga Sé que probablemente no querías oír eso, Claptrap Pero no quería que mi amiga me dejara tirada en la luna sin comida La vida está llena de compromisos Hostia, no me jodan, ha aparecido a su lado Es que si ha aparecido a su lado le voy a reclamar las misiones Vale, que niña Vale Ha sido lamentable Hay varias editoriales interesadas Pero solo si omito las partes en las que mueren seres humanos y bebés crack Me he negado en redondo Pues muy bien, coño, di que sí Como te llaman en el juego Reygrillo 97 A ver, espérate amigo Ahí me salía Ahí me salía Ah, claro Espérate por shift Busqueda de shift Reygrillo 97 Con invitación A ver si aparece o no aparece Le he mandado una invitación a ti A ver si aparece o no aparece Social, invitación Es que le voy a aceptar Rechazar No sé Le he rechazado Pensaba que no iba a funcionar Igual me salí Me salí naranja A ver, espérate A ver, de aquí Me pide un discord Vale Ah, vale ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás? A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo mandármela otra vez? Voy a ver. Yo te mando aquí otra vez la invitación. Es que claro, tú estás jugando desde Big Game. Correcto, pero si te fijas no tuvimos problemas. ¿Qué? Si te fijas en el Borderlands 2 no tuvimos problemas. Aquí me salió otra gente, pero no sé por qué no. Ah, bueno, espérate. Vale, opción es de red. Vale, crossplay puesto. Eso quiere decir que ahora sí me debería salir, ¿no? O sea, no. Pone no en la partida. No hay invitaciones. Espérate. Si me voy a salir del juego, lo voy a volver a abrir. Chupri. F, 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 Gnichat. Sí, lo voy a volver a abrir principalmente. Vamos a ver. Más que nada para que se ponga... Es para Billy, vaya. Está mirando el... Bueno, ya tengo la 1, la 2 y un DLC. ¿Eso es a qué hora para usted? ¿Para usted a qué hora inicia? Pues yo en principio llegaré de trabajar como a las 12 de la noche a la española, que para ti sería la 1 de la tarde, aproximadamente. Creo 1, 1 y media de la tarde es más o menos. No, si es de acá. ¿Qué qué? ¿Él no está? Sí estoy acá. Sí estoy. Ah, vale. Perfecto. Voy a llorar. ¿Cuánto es? A ver, vamos a ver si. A ver. Ah, 5, 4, 4, 3, 6. Invitación de amigo. Amigos. Bueno, no me sale aquí de momento. A ver, si te sale... ¿Te llega a ti la invitación? Sí, sí me llegó, pero me sale como un naranjito. Vale, entonces si me lo mandas tú a mí. A ver, permítame. Identidad... Te considero que tiene... A ver, voy a ver su pantalla. Mi identidad es rey grillo, rey con mayor con la grillo, con mayor con la g y 97. No, o sea, en la parte donde dice... Apertele la tecla N. ¿En qué modo de red lo tiene? Solo amigos, a ver. Solo por... Lo tengo en solo amigos conectado. Le diría solo por invitación con conexión. A ver. A ver, a ver. Vale, ahora puesto solo por invitación con conexión. A ver. Pinche Epic Games. Bueno, en verdad, si no es igual otro no sé por qué. Que se ha ido... No hay problema. No hay problema. No hay problema. Para invitar. Al shift... Al shift no. Al shift no. Al shift no es fuera. para abrir matchmaking si yo le doy a partida en línea si yo le doy a partida en línea y tú me buscas en explorador de partida a lo mejor te sale quizás, intente a ver voy a probar a ver, me pones público en línea vale, mira a ver yo le voy a dar a continuar a ver si te sale a ti mi partida a ver, a ver, a ver, tengo desactivado lo que es la circundinización de amigo a ver, a ver, a ver, dice, ahora lo probamos y cambio las opciones de re que le pasa a este juego a ver, tú me avisas ahora me cambia la invitación nuevamente ¿te cambias de invitación? yo le envío ahorita la invitación ah, ok, perfecto bueno, solicitud de amigo no te sale ahora mismo no me sale no me sale a ver si le voy a invitarte a ti invitación de amigo ¿te ha llegado algo? no a ver sí, pero me sale como naranjita pero no va pero lo voy a rechazar vale quitado intenta otra vez si no, pues intenta entrar en la partida de juego normal anti-12 a ver esperate yo de primera vez voy a poner esto en público en línea por si hubiera mirado una invitación a ver búsqueda de shift aquí ¿te pasa el nombre? aquí el juego sí de Epic Game porque el Steam es anti-12 ¿no? correcto ¿cuál te ha vuelto a enviar la invitación? no sé si te sale no hubo problema en el rostro borderline no entiendo no, no me sale vale, pues mira estoy jugando como público en línea mira dale a lo de matchmaking a ver si te sale mi partida para unirte me sale por casualidad ni tío me entró una partida rápida a ver de quién vamos a ir aquí jajaja ah, vea eso jajajaja hello ponete que 164 de riesgo de pura cabronería muy bien pues entonces ya está a ver si se une o no pero no need con tengo uno nivel 10 yo soy el otro nivel 3 o del 3 pilla, delega soy más rápido correcto, aquí está hostia, la Sherry el Sherry, espérale entonces yo ahora yo ahora de alguna manera te podría a ver añadir amigo en shift solicitud de mi está enviada mira, te sale ahora yo te la envié y me hice quitado bueno no entenderé esta monda pero el chiste es que juguemos jajaja intentamos jugar jajaja intentamos jugar simple jajaja ¿tú bien tiene lo de bola y todo eso? jajaja yo pensaba que era el robo no, eh oiga, si es cierto oí, no ¿pero no tiene? bueno, no pasa yo te puedo dar no, espérame necesito salirme ¿qué ha pasado? es cierto es que en ese eh ¿cómo lo explico? partida nueva usted tendría que acompañar yo a ti para que haga las misiones importantes de no, voy a cambiar de personaje es por la cápsula claro, claro exacto no, no te falta ti yeso a ver eh, che ¿dónde está usted? no, no me sale va no, oh, me la corto no me sale ahora partida rápida no me sale ya no me sales no, pero sigue juguando ok veja, eso no me encuentra vale, sigo public espérate voy a poner red local y ahora voy a poner público en línea espérate pública en línea ya lo cambio actualizándose sigo vale, ya está mira, veamos atención entrando en atmósfera positiva en él es panqueques no, ¿qué pasa con este fuego? uy, qué ahí está ahí está sí, ¿ya te dé? sí, sí ok perfecto, sabría ¿está pronto el deriva al día? sí sí por la cápsula que no lo tengo el personaje nivel 3 vale me sale como conexión inestable vaya, vaya no me he cargado mi sorpresa hombre tiene que viajar la conexión desde allí hasta aquí no tiene complicado sigue jugando ahí no hay problema ahí me sale como conexión conectando no este jueves jueves puta bueno yo ya continuo así lo puedes comentar perfecto y si no vamos a la manera de que lo pueda hacer cuidado con los kragons aparecieron después de que Dal empezara a explotar las minas del planeta y uno de ellos casi me mata hace un par de meses me dejó seco yo creo que se le cambió la sesión de red ¿yo? a ver vale, le voy a poner red loca y ahora le voy a poner público en línea actualizando sesión y ya está cambio porque si le doy aquí a invitar a conocidos recientemente porque está bueno ah, sí pero es que me sale quitado dice claro, eso me sale a mi que me va a invitarte a k embora ma� de fuego oje oje a Aún sigue ahí. Haz que carguen de nuevo. Espera que me encuentro contigo. Joder, es que tengo 300 de ping. No, no, no. No salía ping, aquí sí sale ping. ¿Qué hace Torg aquí? Qué raro verte así. Es muy raro, ¿verdad? Sí, yo también me siento extraño. ¿A dónde va a caer ahí? A ver, yo a Spring. Me caí. Estoy a manos. Está en el volante. Cristian está en la primera vez que ocurre en Spring. Y ha llevado el coche adecuadamente. Dijo el bebé. No, no, no. No, no. No. Todo el mundo está disfrutando de sus armas láser. Y yo estoy aquí sentado haciendo explotar cosas. Mi vida es un asco. No pasa nada. A la gente le gustan las explosiones. Eso dices tú. La gente quiere láseres, no explosiones. No, a mí me encantan las explosiones. Eres genial. ¿En serio? Entonces me gustas. ¿Quieres salir conmigo? No. No, a mí sí. No me gustan los tíos. 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 Bro. Tíos. ¿Me gustaría señalar que yo estaba en un lugar muy oscuro y sombrío? No. Ahora sé que la zona de la amistad es un modo misógino e imaginario de comprender las relaciones. ¿Sabéis a qué me refiero? Tíos que brincar. Vale. Atención. A tu espera de tecón. Es un pedazo de brincar. Vale. Vale. Vale, tú ya tienes que llevarlas aquí. Tíos que no tenía la cúpula. Bueno, es la cápsula de oxígeno. Ay, ¿no podía salir fuera entonces? Hagámoslo ya. Me mata. Oh. Concordia, chavales. Chavales, esto es como santuario. Concordia te da la bienvenida. Es un sumidero como ninguno. Busca un tipo llamado Hagster. Era de Hiperioni. Ahora manda aquí. Hagster. Vamos a buscar a Hagster. Ya tengo un lásaco. Me lo han agrandado. ¿Qué cosa? ¿Me lo han agrandado? ¿De qué? No. No me lo dieron. Ah, no. Si me lo dieron. No. A ver. A ver. Vale, a ver. Hostia. Te voy a dar un ruto que hago de sistema. Vale. No sigas, canalla. Limítate a darle los papeles de entrada. Y rapidito. Hostia. Guardia Civilta. No se dice. No se dice. Malas palabras. Estas tirando el estatuto de moralidad. Verdad. Y acabas de llevar una multa. No. Pero que cojones. Ah. Te has llevado otra. Me encantan las reglas. Me hacen poderoso. Sígueme hijo. Te pongo la tercera multa. Hostias. Te has puesto dos cultas por el mapa. Que bueno. Pues ahora. La concha de la lord. No hombre. Te esperas muy. Sí. Esto es Concordia. El puerto espacial más poderoso de Elpis. Lástima que solo lo verás desde una celda por todas las multas que has acumulado. Bueno. Qué remedio. Dale Lord Patron. Esto se va a poner raro. Solo para que lo sepas. A ver. Dale Lord Patron. A ver. Oh. Genial. Sí. Considérate totalmente a punto para la descontaminación. Te dije que te ayudaría a entrar. Ahora es cosa tuya. Si. Si. Pues. Pasa por descontaminación. Descontaminación. Un poco esto. Ojo. Te pondrás. Bueno. Bueno. A ver. Vale. No. No. No solo usted. Ah. No. 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 Sí. Venga. Bueno. Bueno. Ni en odiar bebés grandes, excepto bebés de verdad, infernera ni en adorarlos. Tú doler, aquí, tomar. Tú doler, aquí, tomar. Bien, tú mejor. Cuando doler otra vez, tú comprar curaciones con máquina expendedora. Tú tener salud, ir. Tú no sabes hablar. No morir antes de pagar. Vaya manera de hablar, ¿no? Sí, sí. Coño, me salen cosas de nivel 8 aquí, ¿qué cojón? Pues yo soy nivel 6. Vamos a buscar también. ¡Eh! Han cogido el idio. ¡Eh! ¡Opalos! ¿Qué sirve? 17. Ok, pues. Estamos ready. Gua, chaval. Gua, chaval. Haxter, el tipo que tienes que encontrar, se hace llamar Alcaldiz. Como alcalde mezclar con Seriz. En fin, una chorrada. Pero puede que se... Va a quedar con un modo returbio lo de la neta. Este tipo se lleva una nota local de jubilación de Iterion, de mi sección. Soy básicamente su jefe, así que como que ya está en el equipo. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a hablar con el alcaldiz. Creo que no funcionaba. No, no sé si funciona. Vemos, joven. ¿Me abandonaste, güey? ¿Visitantes de Helios? Eh... Pues la cuestión es... Eh... Nada de visitantes hoy. Es cierto, no funcionaba. Esto va en la distancia. Hostia, venga. Y a toda velocidad. ¡Mueras de los nuestros, hijo de perra de nombre estúpido! Gracias por visitar las oficinas del Alcaldive. Esperamos que hayas disfrutado de tus interacciones burocráticas. Venga, 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 por cierto. Supongo que... Hay otra persona que puede ayudarnos, por desgracia. Llave. Ve al bar, el altibajo. Anda ya. ¿Eh? Ve al bar, el altibajo. Ve al bar, el altibajo. Ah, ah... Viní... No... Ahí vas a ver a encontrar dos personajes ahí. Dos personajes... Inéditas del board de las dos. ¿Cómo, cómo, cómo? Ahí va a ver. ¡Ojo! 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 ¡Roland! ¡Esta aquí, Roland! ¡Joder! ¿Qué narices está Mox? Un momento, un momento. ¿Ves a esos dos en la pista de baile? La chica tatuada y el tío alérgico a las sonrisas. Son ex-buscadores de la cámara. Ve a ver si te ayudan. ¡Por ti! La fortuna me sonríe. Sí, fueron... Después del 1 quedaron como ahí. ¿Y DJ? ¿Y DJ? ¿No son? No. Ah, vale. ¡Hola tíos! Hiperion está perdiendo Helios contra Dal. ¿Me ayudáis a detener la señal que inhibe sus sistemas? Hiperion, Dal, qué diferencia hay. Estamos de vacaciones. Juntos. Sí, lo siento, pero ya no estamos en el rollo busca cámaras. Demasiados tentáculos. ¿Tentáculos? Ve a hablar con Moxie. ¡Mierda! Sí. Oh. Oh baby. Aquí Moxie se ve distinta. Sí. ¿Le buscabas en alto? Sí. Sí, sí. Pero aquí esto es como antes. O sea, estos son más jóvenes así, ¿no? Sí. Antes del 2. Antes de que fueran... Claro, Messi. Muy fejable. Vamos. Hola, ¿qué hace? Ayudas a la carta para Helios o qué hace? Hola. ¿Qué hace? El día va cada vez mejor. Así que... Hola, ¿qué hace? Eso. Eso. Pero no pasa nada. Pelillos a la mar. ¿Qué necesita? Dal ha inhibido las defensas de Helios con una señal de sabotaje. Es una carta. Ya cree que puedes ayudarnos a encontrarla y desactivarla. ¿Quieres encontrar una señal? Entonces tienes que poner transmisores en las torres eco de la ciudad. Subir alto. Simple triangulación. Encontrarán la fuente y luego podrás cortarla. El problema es que... Aquí no tengo ningún transmisor. Pero eso tiene arreglo. Primero necesito que recojas unos sópalos confiscados por error por el claptrap de aduanas. Ve allí y actualizaré tu eco. Confía en mí. Todo tendrá sentido. Oye, ¿puedo rellenarlo? ¿Qué estás haciendo? ¿Trabajas aquí? ¿Qué? No. Solo me parezco a ese tío. Vengo de la calle. Eh... Qué feo. Muy bien. Eh... Bueno, tenemos que ir a por otro. Hijo puta, dale la trapeza. Este juego está bien hecho, la neta. Oye, gráficamente está mejor que el otro. Su hijo que dijiste con las texturas se nota mucho. Vale, a ver. Vale, a ver. ¿Para chance? Sí. No es que me entusiasme el banco, pero tiene su función. Puedes usarlo para almacenar cosas que no te apetezca ir transportando por ahí. Ah, esto es la caja fuerte, entonces. Vale. Oh, es verdad. Realmente puse los sopalos en el escondite, no en el banco. Esto, puedes quedarte con el arma, su dueño ya no lo necesita. Vale, ok. El escondite, eh. Es donde puedes guardar objetos para pasárselos a otros personajes. No sé muy bien por qué guardaría él los sopalos ahí. Y ya vas a ver las vueltas que nos van a poner a dar acá. Lástima que no se multe a él mismo por estúpido, coge los ópalos y llévalos al mercado negro, enséñale los ópalos al tipo de allí y conseguirás lo que necesitas. Hace un tiempo pedí unos cuantos transmisores, pero he estado evitando un poco el local, esa Janey Sprintz no deja de intentar usarlo como centro de ligoteo. Vaya, vaya. A ver, ¿dónde está Concordia? Vale, para el lado de esta máquina. ¿Qué quieres? Sí, el mismo. Lo que tengo claro ahora mismo es que quiero cambiar los ópalos de Moxi por unos transmisores tuyos. Los añadiré al trato si me sacas esta otra basura de las manos. No me dejes perder el tiempo. Un hueco de machina cuanto ocupan. Sí, él, el grillado, sabe lo que se hace y es útil conocerlo. ¿Qué pedo? No lleva casi lo tuyo, casi nombre a todo tuyo. ¿Qué quieres? Me encanta ese tío. Enviaré a tu eco las coordenadas de las torres y gestionaré las cosas desde aquí. Cuando pongas el primer transmisor en su sitio, estableceré contacto. Tienes que subir a la azotea del emporio de cosas estres. Ella no está en la ciudad, así que no podrá ayudarte. Y para que quede claro, dile a Jack que cuando esto acabe, quedamos en paz. Bueno, la verdad es que esto es de que me subí y nada, esto me va mucho más fácil. Tengo una conexión, pero no es muy estable. ¿Te importa darle un porrazo de mi parte? Sí. Mejor, dame un momento para dejarlo todo preparado en este extremo. No lo entiendo, ¿pero los recogió? ¿No vino en persona amando a alguien? Solo te lo cuento porque me dijiste que avisara si pasaba alguien a recogerlos. ¡Ajú! ¿Y no me ha mencionado para...? Ese ahí, joven. Sí. Bueno, ¿ves a que me refiero con esa chica? La señal no llega de Concordia. Coordenadas a la siguiente torre en tu eco. ¿Qué? ¿La está liando? No diré nada. Jajaja. Vale, ya lo ha dicho todo. Jajaja. Vale. ¡Uepa ya! ¡No me echen de menos! ¡Muere como un héroe! ¡Hostia! Vale. ¿Dónde está el cable de...? ¿Y? Ahí. Vale, vale. Vale, vale. ¡Aw 진짜! No, hija mía, que ya me he bajado Tengo que subir Ya está Hay una torre sobre la oficina del alcalde Intenta subir hasta ahí Esa transmisión es re turbio Entrar en la propiedad del gobierno Comportará tu muerte inmediata Gracias Debería haber mencionado las torretas Tendrás que destruirlas ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Viste aquella? ¿Esto está rojo? ¿Rea torretas, no? ¡Madre! ¡Sí, sí! Sí, bueno, parece que una bala o dos Han dañado la caja de cambios de relé No joder Mira por esas torretas A ver si puedes encontrar una de recambio ¡Eso parece interesante! Solo es una cosa que hace que vuelva a funcionar el transmisor Una caja negra pequeña ¿Ya está? ¿Estás corriendo? No Vale, vale ¡Venga! ¡Dame tiempo solo para! Tú sí que sabes escuchar los problemas de un tío Hay que reconocerlo Seguro que no te puedo contratar para servicios más físicos Soy un volcán de estrés en estos momentos ¡Esto es bien! ¡Oh, qué asco! Dejo muy claro a todos mis clientes que Sirina no es para... Hombre, ve Ya me encargaré luego del Alcaldif Vale, todo parece listo Dirígete al panel de control que es señalada en tu eco Actívalo para que pueda iniciar el escaneo final Para rastrear el origen de la señal Bueno, pues ya está Al Alcaldif le gustan... La joven chúbalas Vaya La señal parece originarse en vestigio del caos Un antiguo centro de comunicaciones de la DAL Hace años que solo hay carruñeros Vaya, hombre ¡Parece que vuelve a funcionar! ¡Ve a desconectarla! ¡Y una novedad! ¡Me siguen disparando! ¡Así que si te parece bien darte prisa! ¡Estaría guay! Mata a Claptrap ¡Cumple tu sueño! ¡No! ¡Vamos! ¡Eren a Claptrap y te he decidido todo el rato de hacer un vuelo! ¡Ok! ¡Nos vamos! ¿Vamos? ¡Nos han chapado la ciudad, chavales! ¡Eso es todo! ¡No puedes fiar de tu arma favorita! ¡Oh! ¡¿Qué demonios pasa con este tipo?! ¡Esto es de lo más frustrante! ¡Vuelve con Moxie! ¡Tiene salidas secretas por todas partes! ¡Ahí la vas a ver! ¡No es que he pegado con Jack! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Debería ser de mortes! ¡Ahí vas a ver la contra! ¡Es casual! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! Si buscas a Moxie colega ¡No está aquí! No verás lo que cuesta tomar algo cuando se va a su taller secreto a trastear con tecnología avanzada Si estuviera aún más molesto igual se me escaparía que puedes acceder a él moviendo la palanca de la máquina de la traga perras que está justo ahí y pulsando el botón de acceso que sale ¡Vaya! ¡Por qué poco! ¡Ese nuevo chip de filtrado de diálogo interno que instala es la caña! ¡Caray! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver... Vamos a ver qué tal aquí, ¿no? Vale ¡Aaah! ¿Qué bien? A ver ¡Sorpréndeme, Moxie! ¡Oh, güey! ¡De loco! ¡Hola! ¡Moxie! ¡De loco! ¡Eh! ¡Vaya! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Vaya! ¡Se te ve distinta! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Mantita sea! ¡De verdad que no me gusta! ¡Que la gente me vea fuera del personaje! ¡¿Qué puñetas quieres?! ¡Bue, pucha! ¡Venga, de irme! ¡Pero el alcaldiz ha puesto concordia en aislamiento! ¿Me ayudas? ¡No! ¡No sé! ¡Conozco una manera de salir! ¡Pero no te la enseñaré hasta que me prometas que no le dirás a nadie lo que has visto aquí! ¡Lo prometo! ¡Y soy incapaz de mentir! ¡Engaño.exe instalado con éxito! ¡Genial! ¡Pero si te enchivas! ¡Mi hijo te enterrará con vida en una tumba poco profunda! ¿Qué hijo? ¿Quién es su hijo? ¡Ah, bueno! ¡Puta! ¡Y Eli! ¡Dalo! ¡Vale! ¡Vamos! Bueno, como lástima no tienes el DLC de... ¿De qué? ¿De la lucha de santuario? ¡Uh-huh! ¡Me lo tendría que ver! ¿Quieres un spoiler? No sé. ¿Quieres un spoiler bastante fuerte? Bueno, acá digo un spoiler bastante fuerte, no pasa nada. Si no me equivoco, ahí en ese DLC, Scooter muere. ¡Oh, baby! Me acabas de traumar para siempre. ¡Qué cabrón! A ver. No es que no sé... No puede hablar con Moxie. ...es la salida. Espero que encuentres esa señal. Y recuerda, tumba poco profunda. Vale. Perfecto. Ya sí, me da para mojita. Vale, un modificador de clase me han dado. Esa Moxie... Sí. Sí. La verdad es que... Bueno. Está preparada para hacer todo tipo de reparaciones. A ver. Por suerte mi patrón no ve. Así que estoy tranquilo. ¡Ja, ja, ja! ¡Replay! Es que tú a mí se ve. ¡Vaya! ¡Caramba! ¿Cómo se habrán enterado? Sí, luego te lo cuento. ¿Qué ha ocurrido? ¡Ha temblado toda la luna! ¿Yup? ¿Yup? Espérate, aquí hay una misión. Sí, pues... No va tan bien la cosa. Las tropas de Sarpedón han tomado el control del Ojo de Helios. Es un... Un láser gigante en plena estación espacial. Apunta al núcleo de la luna. Que no cunda el pánico, pero... Está intentando volar el pis. Que no cunda el pánico. Pero hay que ver. En calidad, precios reducidos... ¡Cuál divertida el chaval de pisos! ¡Vuelve cuando quieras! Ah, bueno, claro. Vamos en otra aventura. A ver, esto qué es. Hay todas las criaturas pequeñas. Difficultad dura. Uf. Una escoguerrera necesita ayuda para rescatar a un adorable animalillo de un vertido torcido. Soy civil. Líder del Frente de Liberación de Concordia. Somos los pequeños ayudantes de la madre naturaleza. Y hay una especie al borde de la extinción que necesita ayuda urgentemente. Te envío unas coordenadas a tu eco. Te lo explicaré todo cuando llegues allí. Qué dolor de cabeza ver a Claprar aquí. ¡No! La está deseando. La está deseando. ¡Toma eso! Es que como camina y como va hablando. ¡Eh, eh, eh! Que lo mueve, eh. Estoy rotísimo y fuerte. Yo cuando vi que había un Clapton me lo cogí con la risa. La verdad. Pero... No me dejaba al principio. Cree que no... Bueno, me arrepiento y ya no me dejó caminado. ¡No! 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 ¡Uy! ¡Uy! Espera, 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 espera! A ver, a ver... Hasta luego, Primo. No, pero que bugeado. ¡Me voy a morir! 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 ¡Ah! ah que traspasó el mapa más y claro aquí con la y no caemos Ay, me río. Hostia, que mirazo de salto, chaval. Eh, ¿esto qué? Vale, es la pierna. ¿Dónde suba? El líbido. El líbido, en serio. Vale, tengo que ir. Ah, eh, hay que ir a la plataforma para saltar. Tío, tío, me subo aquí. No, pero... La dispersión de esa torreta va a la... Dios, cuando completa un desafío, el flattro dice, Oh, sí, tengo autoestima. A mí me encanta desunidito, no sé qué, pero... ¿Me lo hagas a ti? Uh-huh. A ver, esto que... Mi gato te es tanto. Vaya, no hombre, espera, no hay... Mira, ahí dentro hay una seta ahí, todo rara. ¿Cómo? Yo creo que quieren matar, claro. No, no, no... Vaya... Las fuentes del Frente de Liberación nos han informado de que una empresa está contaminando el hábitat natural de unas criaturas autóctonas conocidas como monadas. Jamás había oído hablar de ellas, pero parecen adorables. Debemos frenar la contaminación y se nos acaba el tiempo. Esto era una refinería de Dal antes del rompimiento. Naturalmente, como es habitual, en el piso unos sucios carroñeros se han mudado a la zona, sin piedad. Sucios carroñeros. Sucios carroñeros. Lo que me cae. Ok, tócalo. Me cae la del tipo. Oh, sí. Les has hecho mucha pupa. Me encanta oír el ruido de los huesos al romperse. Coño que me muero. Yo lo que me he dicho. Los gritos de los moribundos es sinónimo de que estamos haciendo algo útil. Yo me he visto maravillita. Mira, mira. Como me ama. Como me ama. Y esa banda aquí. Mecano mano. Qué feo. Mecano... No sé qué. Me da por un cobro de Vete con esos. Pero eso que no tiene precisión, tipo una del chaval. Ah, es que cuando juegas con la mecanomante la precisión no tiene... No hay precisión. Ah, bien. Y así hay que evitarlo. Ese es que hay que evitarlo. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. El escudo de Athena Atina, no sé cómo la llaman Atina Eh, aquí hay un cofre Ojo Me encontré un cofre aquí Ah, pero una mierda de cofre Pero hay que ir a un cofre de arma Vaya, mi gozo Voy para allá Ok, yo voy con Que yo voy con una rueda solo De la dos piernas Yes Que marica para correr Vale, eso tiene, eso tiene un cable Vale, voy a buscar mientras el cable Para ver esa puerta Yo creo que me morí Yo creo que lo mato Ah, eso es del AX Oh, es de la cámara Mira, mira Esa de la cámara Esa de la cámara No sé Qué opciones Esa de la cámara No sé No sé Si No sé Mata o te lo veis Eh, creo que puedo Bueno, no sé Ah, ponía reviviendo el oxígeno Casi me he hecho Se me está yendo las flotas Tío, tío, tío! 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 Tío, tío! ¿Para qué se ha hecho? No, y se me quedó bugeado el disparo Tiene que así para la frente Bueno, hay un cable ahí arriba Tengo que llegar ahí arriba, no lo sé Como si lo senta Como si lo senta Vale, vale, vale Le he quitado la corriente de la puerta aquella Y hay un copero No importa nada No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Perfecto Vale, voy a ir allí donde he abierto Obo, el de oxígeno para caer No hace gracia cuando Me decían que un robo al frente de oxígeno Pero aún así me dan una cápsula de oxígeno Y dije que yo Tiene toda la paz Te mató No, ya no Para que hay un cofre grande Hay un opalo acá ¿Te comparte? Sí Voy a que aquí agradez ¿Te llora? Nooo, ya me voy a ir a la verga Dios que rápido se ha pasado la ult Todo nuestro rato ha sido Buscando como podáis jugar Fernando no No quiero seguir No, pero unos diez minutos más Tengo RIGIO Déjeme ¿Se cree que? Tengo RIGIO Bueno, tengo ganas de jugar ¿Qué es RIGIO? No sé, es algo que aquí se dice, en estos lugares, tengo ganas de jugar mucho. Ah, ok, perfecto. A ver, esta tarde, a ver, en el jardín salvo sorpresa como la de ayer, te preguntaré. ¿Por quién me quiero pasar? Hay más de una válvula, tendrás que usarlas en la secuencia correcta para detener el flujo. A alguien tan inteligente como tú no debería resultarle difícil, ¿no? Me cago en todo, tengo miedo a lo roto de ella. A ver, a ver, a ver. Ya, ya. Ah, vale. Buen trabajo. Buen trabajo. A ver, a ver, quiero ver la monada esa. Quiero ver la monada esa. Qué desastre. Alguien debería limpiar todo eso. Qué puto asco. ¿Qué dice? Por el torno, no tan cojo. A ver, eso es como hormigada. No, no, no. Qué tira. Qué tira esa. Se está escapando. Cógela, cógela. Esa es aún más repugnante que las pequeñas. Mátala. Córtala en pedazos. Cósela balazos. Mata. 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 Córtala. Qué tira, pues. Me está llenando el piso para el chameleón. Bueno, otro día productivo para el Frente de Liberación de Concordia. La naturaleza triunfa de nuevo. Y si algo he aprendido es que la naturaleza siempre gana. Vuelve y te pagaré por tu ayuda. Muy bien, niña. Pues, da, esto ha sido todo. Ah, mira ahí. Fafalí. Está bueno, ahora bueno. Si fuera Grimmat, solo sabría todo. ¡Ostia, mira cómo es! ¡Hostia! ¡Goth! ¡Estamos limpos, carajo! ¡No! Que fuma... Yo sé que... ¿Es magia negra o qué? ¡Hostia, puta! ¡Sí, sí, tal cual! ¡Hola, Goth! Justo digo... Si estuviera aquí Goth, me diría dónde están los cofres. Y justo veo el chai y me dice... Ya llegó el baño. ¿Cómo está, Goth? Espero que estén muy bien. Mira, Goth. Tengo una escopeta al asco. Vaya invocación le acabo de hacer a mi colega. Y soy Clapta. Bueno, con eso... ¡Moment of time! Bien, bien. Estamos muy bien aquí. Bueno... Estamos... Critter y yo... Intentando... Mira, yo sí te quiero unos sitios más raros, unos nombres más raros. Es que... Es espectacular. O sea... Venga, voy para allá. ¿Cómo está, Chris? Bueno... ¿Cómo estás, Chris? Un sueño... Aburrido... Que no... Está regio... Rigio... O algo así. Tengo mucho rigio de jugar. Eso es. Bueno, tengo muchas ganas de jugar. ¿Y tú cómo estás tú? ¿Cómo va tu pierna? ¿Todo bien? ¿Estás patachula ahora mismo? ¿Estás patachula? Sí, aquí... Le decimos... Cuando alguien se le acerco la pierna está patachula. Eh, eh, eh... Hielo, hielo, chaval. ¿Ya se quito? Ah, toma. Me alegro mucho, tío. Me alegro muchísimo. Y hoy que... Hoy que... Hoy que... Hoy que... Hoy que... Hoy que... Y el mar también. Hoy que... ¿Tienes que ir a la escuela o no? Hoy no hay escuela. El dolor es tan grande en la pierna que hoy mejor no hay a la escuela por si acaso. Yo si fuera tú, no iría a tratar en el mes. Se va a llamar a que... Me vuelva la calor de pierna. Ah, sí, es cierto. Ahorita que... Estoy acá. Antes de irme. Me olvidó comentarte que... No, acá hace unos tres días que casi muero el otro cutado. Hostia, es verdad. Cuéntame, ¿verdad? ¿Me lo dijiste? No... Es que estaba yo... No, estaba yo con... En el trabajo y el chiste es que estaba yo con un compañero. Sí. Y ya vamos a mover una refri. Porque estaba... Apagado. Ponca el carro ahí, eh. Invoquelo. Ah, vale, vale. Una nevera. Sí, una refri. Una refri de Pepsi. Ah, ok. Ah, vale. Ah, entonces... El telagueado, eh. Un poco. Sí, bien. Eh... Bueno, teníamos que moverlo para atrás porque es grande. Es bastante grande. Sí. Teníamos que moverlo para atrás porque estaba el conector. Bueno, el toma corriente. Bueno, etcétera. Yo tenía la mano en la parte trasera. Sí. Y... Y... Y había una parte metálica arriba que está... Unos... Unos churros, etcétera. Unos productos. Sí. Y justo cuando tocó arriba... ¡Bum! Quedé pegado. Y... Quedé pegado. Y vale más que estaba enfrente mío el compañero y podía hablar. Entonces sólo podía medio hablar. Me lo trató de humudiar y el mal me escuchó que... Que le está haciendo que quíteme. Vale más que me quito. ¡Hostia puta chaval! Pero sí. Todavía tengo un tumesí a las manos. Y a menos mal que está bien chaval. Madre mía. El karma recompensará nuestras acciones. Tienes que tener más cuidado, eh. Coño nivel 11. Tienes que tener más cuidado, eh. ¿Qué te hicieron? Disculpa. El problema pesado va a morir de otra manera más... Más... Más raro. No era imposible, o sea... Yo el otro día, hasta de ayer, me caí en la... Hasta de ayer, me caí en la moto en el... Parado. Estaba... 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 No, no. Estaba... Eché palcha atrás, frené la moto, y se me escurrió una mano y me caí para la moto. Jajaja. Qué feo. Fue lamentable. Pero fue lamentable porque lo vio mucha gente. Y empezaron a gritar. ¡Ay, cuidado, el niño! Y pues no salía el jefe como si hubiera pasado algo super grave y no podría pasar nada. Pero... El jefe se empezó a reír. Muchísimo. Jajaja. Pero bueno, porque yo... Tienes que tener bastante cuidado. Sí, sí, efectivamente. Mira, mira. ¿Ves? Tienes que tener cuidado. Como suelo. Vayamos a pollo, eh. Pues... No, pero... Es que... Fue algo así, improvisto. Claro, claro, claro. ¿Quién para saber? Y es que aparecer ahí una especie de contacto que está obteniendo la tubería. Ah, pero ¿no estaba desechufado o si está desechufado? No, estaba desconectado, pero pues no tenía que haberme pasado eso. Claro, claro. ¿Ibas con zapatos con sola de goma o algo así? No, tenía esas anclas, pero eran de goma. O sea, para que no me hubiese dado así. Sino que me hice una especie... Bueno, yo hice el puente. Claro, sí, efectivamente. Con mis manos. Ah, pero... Fíjate. Uff... No, tiene más que pensar. No, mira. Yo la verdad que... Yo la verdad que voy a ir a ver... ¿El qué? No, voy a ir a revisarme hoy. Voy a ir a hacerme un chequeo. Porque el chico me te va del pecho. Hostia, pobre. Pues sí. Te voy a hacer un chequeo, por favor. Que no queremos... No queremos más las nuevas, la verdad. Es que ayer... Es que ayer estaba con Gon. Bueno, yo estaba jugando un juego de terror. Estaba probándolo. Ah, muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero te lo juro que... Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya sabes que... ¿Te imaginas que me mueren en directo? Uy, no. Hostia puta, te haces viral para siempre. Haz de caso. No, esperamos que eso ocurra eso. No, 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 no. No quiere nadie que eso ocurra. Bueno, pues... Tú puedes poner ya en los títulos de directo. Me moriré hoy y así raíz de clickbait a la gente. Y ya estaría. No, pero... No, pero... No, pero... A ver si espero que el cheque vaya bien, la verdad. ¿Cuándo va? ¿Hoy o mañana? No sé. Hoy, después de salir. No lo demores mucho. Si acaso. Entré en el momento que se asustó. Hostia, vale, pues ya me entré ahora. Ya quiero verlo, simplemente. A ver... ¿Qué fuego era? Ah, el de Bow. Es que estaba probando. Era a la mitad del directo. Estaba jugando de Bow. Me había salido del Darksiders. Estaba probando varios juegos y me puse a jugar. Ah, ok, ok. No jugué a terror. Vale, vale. Pues... Vale. Se me ha quedado hasta mal el cuerpo. Pero tú te encuentras bien. Espérame. Más o menos. No sé, me canso un poquito rápido. Pero sí, ya me di a la mano entumecida y todo lo demás. Ya estoy bien. ¿Cuándo se encontraste para allá? Tenía una quemadura en el dedo. Pero lo más extraño... Tenía una quemadura en el dedo. Me estaba iniciando. Pero el día siguiente se me quitó. Mágicamente. Mágicamente. Tienes hack de la vida real, Paul. Dice... Got of War 2. 2.5. 3. 2.5. 3.5. 2.5. No. Pues ya está, pues... Espero que vaya muy bien el médico cuando vaya. Y luego, pues... Si estás por aquí también te dice, pues te pregunto, ¿vale? Y esta noche... Espero que nadie se ríe mucho cuando juegue al... A Loggla. El Loggla el que tiene DLC o el...? Yo se lo voy a ver. ¿El 1 o el 2? El 1. Ah, muy bien. No. Tienes hack de recuperación. Tal cual, es como el clap track que le da la S y que pones toda la vida y todos los acudos, mágicamente por lo mismo. Bueno pues, pues ya estamos, esta noche, aunque sea directo cortito, porque es un juego de mierda y yo mucho rato no aguanto, ya lo anticipo. Porque me pone muy intenso entonces, pero lo jugaremos, lo jugaremos. El 1 está mejor que el 2 o al revés? El 1. Bueno, hay que jugar 1 para entenderlo. No. No? Perfecto. Pues ya está. Me sirve, dice. Me sirve, me sirve, vaya. Yo, no sé si alguna vez vi a alguien jugar a la OVLA, es que no me acuerdo. Yo solamente sé que hay que ir con la cámara, ya está. Y no sé si hay armas, es lo que no sé, y me pone tensión, si no hay armas, estoy muy... No hay ningún arma. No. Muy bien. Los juegos que a mí me gustan. Yo no puedo defenderme con absolutamente nada. Maliste grillo. Pues... Esta noche se viene... Se viene OVLA y esta tarde, dependiendo de si Cristian puede o no, tal vez le vamos a dar residencia o que hoy salvo sorpresa mayúscula. Hoy trabajo con la tarde no me puede llamar para trabajar porque ya trabajo. Entonces, ya no debería haber mucho problema. Chuuu. Bueno. Bueno, Cristian. Chuuu. No, no sé, ya me voy a viajar de miso tarde. Falta 15 minutos para ir a bajar. Bueno, hay que... La rigio. Hay que... ¿Cómo se diría? Hay que saciarme. Hay que saciarme. Hay que saciarme. Pues ya está. Pues yo todavía iría marchando ya. Que son las... No, como así. Son las 1 y cuarto. Sí, sí. Tengo que ayudar a mi padre a hacer la comida. Mira, ¿a qué gracia me hace el emoticono de la tetera? La verdad. Bueno, creo que es una tetera, ¿vale? Lo voy a ver. Pongámoslo. Es que es como una rana sin cabeza. Bueno, yo lo llamaré tetera. Una rana sin cabeza. Yo lo llamaré tetera, que es menos turba. A ver. Que God no saque de esta duda. God, ¿qué es eso? Sí, que pareciera una rana. Pongú uno. Si es una tetera, pon dos. Pon en WTF no había visto su cabeza. No me joder. Que es una tetera. No manches. No me jodas. Soy el único psicópata que pensé eso. ¡No! Yo creo que sí. A ver. es que hermano como sea una rana sin cabeza tienes un problema solo lo ha visto pero lo ha visto bueno hasta aquí parece una rana bueno si ya si vemos tengan buen día nos vemos y adiós 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 bueno muchas gracias muchas gracias por pasarte por supuesto dime dime me espero me espero bueno se espera ya se ha ido a trabajar es que él iba tarde ya dime me espero yo comentame es una tetera toma como se llama el emoticon voy a ponerme encima pot pot friend a ver es una tetera es una tetera es bueno es un caldero realmente es un caldero es un caldero vale ni una tetera ni una rana es un caldero pot es caldero bueno pot 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 si caldero pan parece bien buen nombre pues usa los 150 turbo aéreos ven si quieres una rana bueno got si quieres quieres que sea una rana es una rana no te preocupes tienes que tener las ilusiones ni los sueños no te preocupes bueno muchachos espero que te vaya muy bien esta tarde nos vemos por aquí si estás vale y esta noche esta noche a ver cuánto rato estoy de stream que lo mismo dura media hora que dura una hora vale eso depende de lo caso que llegue pero quiero empezar en los nas por la noche muchas gracias tío por haberte pasado cuídate mucho nos vemos en el directo vale ay que dios no pi le confesa adiós cuídate mucho hasta luego